Desde ahora la vida cambia, desde ahora eres mi sol Has venido para salvarme, el momento es el sol Desde ahora en mí tú eres tú, cada instante Me cuida tu amor, es tu aire que anima mi alma El momento es el sol Te doy mis manos y mi corazón Confío tanto en mi vida, yo te doy Conmigo lo que el sueño es real Y así serás tú y yo en mi vida Desde ahora yo te prometo que vienes a respirar Te voy a amar frente a todo lo bueno y lo malo Te voy a amar frente a todo lo bueno y lo malo Te voy a amar frente a todo lo bueno y lo malo Te voy a amar frente a todo lo bueno y lo malo Y así serán tú y yo en libertad Te voy a amar frente a todo lo bueno y lo malo Te voy a amar frente a todo lo bueno y lo malo Te voy a amar frente a todo lo bueno y le doy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!